Cuartos por Montón, con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy, jueves 9 de enero de 2020. ¡Adelante chicas! Buenas tardes República Dominicana, bienvenidos a su sorteo de quinielas, la primera de Lotto Dom, Cuartos por Montón. Yo soy Gabriela de la O y en la tarde de este jueves estamos transmitiendo completamente en vivo para ti tu sorteo de quinielas a través de Digital 15 y Luna TV. Les deseamos muy buen provecho y feliz tarde. Yo estoy muy bien acompañada de Lady Álvarez. ¿Cómo estás Lady? Yo feliz de estar contigo en esta entrega y agradeciendo el favor de la sintonía de todo el pueblo dominicano que nos acompaña en su sorteo de quinielas, la primera. Para nosotros como siempre un honor de que usted gane Cuartos por Montón con nosotros, extendiéndote la invitación a ser parte de nuestra familia en las redes sociales. Síguenos en todas nuestras cuentas en redes sociales en arroba laprimeradón e ingresa en nuestra página web www.laprimera.do para más información de nuestros productos. Ingresa en nuestra página oficial en Facebook y disfruta diariamente de nuestra transmisión en vivo en Facebook Live, pero si te la perdiste. Ingresa en nuestro canal oficial en YouTube para ver este y sorteos anteriores. Gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quinielas, palés y tripletas en nuestra red de agentes autorizados en todo el territorio nacional. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quinielas, la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda el licenciado Donato Bencosme. En representación de la firma de auditores externos consultores de Dey Martínez, la licenciada Casilda Abad. Y como notario público, el licenciado Teodoro Eusebio. Iniciamos así nuestro sorteo. De inmediato comienzan a sortearse nuestros bolos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Y nuestro primer premio corresponde al bolo número... ¡60! Nuestro segundo premio corresponde al bolo número... ¡90! Y nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al bolo número... ¡86! ¡Felicidades a todos nuestros ganadores ese jueves! ¡Gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quinielas, palés y tripletas en todos los puntos de venta autorizados del país! Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta arroba laprimera.com. Para obtener mayor información de todos nuestros sorteos, puedes ir a la página www.laprimera.deo. Y si a la hora de los sorteos no estás en casa, no te preocupes, desde cualquier lugar del país junto a tu dispositivo móvil, puedes sintonizar a través de Facebook Live. En este momento se muestran en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy, jueves 9 de enero del año 2020. El primer premio corresponde al bolo número 60. El segundo premio corresponde al bolo número 90. Y el tercer premio corresponde al bolo número 86. ¡Felicidades una vez más a todos nuestros ganadores del día de hoy! Agradecemos el favor de tu sintonía en la tarde de hoy, recordándote que tienes otra cita con nosotros mañana a las 12 en punto del mediodía, a través de Digital 15 y Luna TV. En una entrega más de tu sorteo de quinielas, la primera de Lotodón, cuartos por montón. Hasta mañana. Bye, bye. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal, con otro sorteo de quiniela, pala y tripleta de la PRI.